Muchos viajeros cuando deciden tener una relación, insisten en sostener una relación a larga distancia con una mujer que vive aquí. Ustedes no tienen desenvolvimiento, o como dice el buen dominicano, cotorra para enamorar a una mujer que se encuentra allá. No pueden conseguirse una novia allá. Solo pueden conseguir pareja cuando se trata de una chica que reside aquí y quiere tener papeles para irse del país. Esto no se lo digo con odio ni para criticarlos, es que me parece alarmante las estadísticas de las mujeres que enamoran a hombres para que se las lleven del país. Y después de que éste finalmente logra el cometido, las mujeres le voltean la torta y le demuestran verdaderamente quién son. Real, real, real. Mi amor, esos son de los videos que nadie le da like, que nadie lo comparte porque todo el mundo se enconde. Porque hay un negocio gigante legal que es, ven que yo te quiero, yo te amo, tú me haces un viaje y cuando yo llegue allá yo te voto. Mira esto, llegó el malo y vamos a videos rápidamente. Esta muchacha dice, ven a cama, pero si en Estados Unidos hay de todo y tanta gente, ¿por qué tienen que venir a ARD a buscar amor, a comprar el amor? ¿Qué pasa, malón, en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Europa? Que los hombres, su gran mayoría, son los que vienen aquí a buscar amor, sabiendo ellos que lo están comprando y cuando llegan a Estados Unidos a ellos mismos lo están votando. La versión rápida, la versión real y la versión de verdad es que aquí, aquí, aquí lo que hay es un reguero de gusta a poco. Tígueres que nos gustan, tígueres que a la villa le va mal. Tipo que aquí no pueden allantar ni llenarle los ojos a una mujer porque aquí todas tienen carro, todas tienen un trabajo, todas viven bien. Y la mayoría de la mujer aquí vive mejor que el hombre, tiene más que el hombre, tiene apartamento y el hombre tiene que vivir de un mueble donde la hermana, la tía, la abuela, la madre y sucesivamente. Entonces, ese tipo que aquí no gusta, que se mete a los joyitos a ver y la mesera, lo ven, ustedes de Ruigilandia, no le hacen caso. En RD es un popi, en RD es un chulámbrico porque llega con el dinerito contado para dos semanas, alquila un carrito y cualquiera del barrio, la que está más buena se la da. Entonces, ¿qué pasa? La que está en RD cree que el que está aquí tiene su billete y el que está aquí cree que la que está en RD está enamorada de él. Entonces, hay un intercambio de yo te mando, yo te doy y tú me devuelves con amor. Real, pero ¿dónde que esté el error de aquí? Que dicen que las mujeres que traen de ella no sirven. No, no es que no sirven. Es que la mujer en RD vive como una reina, vive como una princesa. Tiene que soportar ese pansemako por dos semanas al año y a veces tres semanitas. Y no es lo mismo, mi amor, tú aguantar ese pansemako, ese buta poco dos semanitas, que se vaya y tú volver a ser libre. Que tú venir aquí y tener los diarios, los 365 días del año real. Entonces, cuando estas mujeres consiguen viaje, consiguen su visa y vienen aquí y ven que aquí lo que van a vivir es un cochitrillo, un apartamentico. Y muchas veces un apartamentico vivir con más personas porque ese tipo no puede pagarlo solo. Ella dice, pero ven acá. Pero en RD yo era una princesa, en RD yo me vivía como una reina. Tenía una casita para mí, tenía un carrito, tenía esto. Y vienes aquí a trancarte un apartamento, a tragar frío y a trabajar como si fuera una cachifa. Entonces, cuando vienen aquí y ya ven la realidad, la verdad, que de ser reina ya vienen aquí a hacer un empleado y ya pasan trabajo. Ahí comienza de una vez la negatividad en la mente. Y ahí comienzan las amigas y el cuchicheo en el trabajo. No, que tú te puedes conseguir algo mejor. No, que ese tipo te le buscan diez mil defectos a tu pareja y adivina. ¿Adivina? Fuá, la tipa termina desencantándose del tipo y botándolo. No es lo mismo. Y eso lo debería. Yo tengo un panita mío por ahí que se metió con una diable en RD y está pensando traerla para acá. Loco, esa tigra cuando llega aquí te va a pegar cuernos, te va a botar. Porque yo le he escuchado a ella como ella te habla por el teléfono, mi pana. Y si eso es ella ya, que no viaja y te habla a ti como si tú fueras una platezica. Yo me imagino cuando esa tigra está aquí y en realidad ya vea que tú eres una platezica. Real, real. Tú vas a buscar la arena al monte para traer la arena a la playa. Tú eres pendejo. Pero feliz el que le toque. Hay mujeres buenas en RD. Hay hombres buenos en RD. Que tú te metes, que tú te casas y te haces tu tiempo. Real, el amor no es para toda la vida. Pero es mejor buscarte una neverita de playa aquí. Una neverita nedoca aquí. Que si te salió mala no gastaste nada. A traer una de allá vendiéndole un sueño que tú sabes que no es real. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Por qué? ¿Por qué? Los hombres de Europa y los de Estados Unidos van a buscar amor a RD. Pero eso nada más pasa con los domis. Eso no pasa con las otras nacionalidades latinas. El 98% de todo lo que van a comprar amor a su país son los domis. Real, 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 real. Y vuelvo y te pregunto. ¿Por qué crees tú que la gente de Europa y de Estados Unidos va a RD? A comprar amor, perdón. A buscar amor, perdón. A enamorarse allá. Habiendo tantas mujeres aquí.